Ahí pruébale, vete adelante, no lo hagas fácil Presiona, lo oímos No quiero que te vayas a llevar este Más templado, más templado eso, húntala Pégale coach Aquí nada más No se entreguen así Si le van a llegar lléguenle, pero si no así no, a marcar, a marcar a Luis abajo Buena Daniel, buena Daniel Llévala, llévala, llévala Llévalo, llévalo ¿Qué te va a hacer? Si no lo vas a cargar Tranquilo, tranquilo Luis Buena, buena, buena Buena, buena, buena ¡Presa! ¡Humberto, deja de coger! ¡Apriéntenle! ¡Apriéntenlo coño, bebé! ¡Ve cómo lo dejo! ¡Pégale! ¡Fuera, hola! ¡Ahí estoy! ¡Fuera, hola! ¡Bien, chavo! ¡Bien, ando nervioso! ¡Miguel, serrita! ¡No le den el espacio! ¡Priéntenle! ¡Pégalo, pégalo, dengue! ¡Pégalo, pégalo, pégalo, pégalo! ¡Avanza, avanza! ¡Avanza, avanza! ¡Eso! ¡Bien, ando nervioso! ¡Mándalo, mándalo! ¡Bien, bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A la pelota, chete! ¡A la pelota! ¡A marcar, Vicente! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Buenas, Jalquita! ¡Buenas, hija! ¡Venga, venga! ¡Solo, hija! ¡Arratre! ¡Arratre con mis enemigos! ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! ¡Vamos, vamos! ¡Ya de verdad te iba! ¡Veja, gente! ¡Pero la mamá perreta toda como la vez pasada! ¡Que no hay nada de whisky! ¡Vamos, ahí te la lío! ¡Fue la lechete! ¡Fue la lechete, coño! ¡Fue la lechete, coño! ¡Bájale, coño! ¡Ve a tirar! ¡Fue la buena, buena! ¡Dale, fuera! ¡Fue la! ¡Fue la lechete! ¡Toma, tú, es como bajaste! ¡Eh, eh! ¡Llévalo, llévalo! ¡Cubre! ¡Fue! ¡No te lo entregues! ¡Pero que te lo entregas! ¡Para la lechete! ¡Veja! ¡Para la lechete! ¡Oye, Luis! ¡Llechete! ¡Muena, Luis, buena! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Llechete! 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 ¡Papá! ¡Soy! ¡Soy! ¡Tocale! ¡Tocale! ¡Soy! ¡Abrela! ¡Soy! ¡Tapoyo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hoye! ¡Hoye! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adentro! ¡Dentro! ¡Dentro! ¡Bien! ¡Bien! Ahí queda Lipio ¡Vamos! ¡Vamos! Hay una muy buena Portal ¡Vamos! ¡Venga la buena Lipio! ¡Venga la buena! ¡Venga! 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 ¡Estás nervioso Lipio! ¡Está nervioso! ¡Venga! Chavo! Bien! Tranquilo, tranquilo! Tompon Potencias Alfa! Métale la luz! A fallo! A fallo! Bien! Mi Libio! Going to izquierda! Huberto! 치 cine! Oh! Ando! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!